Iniciando protocolo de entrenamiento UNSC 165FD Iniciando protocolo de entrenamiento UNSC 165FD Iniciando protocolo de entrenamiento UNSC 165FD Marines, agregué las coordenadas a sus navegadores. Lleguen en menos de 3 minutos. Entendido, Cortana. ¡Hurra! Qué hermoso paraje antiguo. Podría decirse que está habitable. Continúen derecho por aquí. Hay mejores probabilidades contra los Banshees por este camino. ¡Hurra! ¡Cuidado, Banshee! ¡Banshee, acercándose! ¡Intenta perderlos entre los árboles! ¡Banshee, acercándose! ¡Banshee, acercándose! ¡Banshee, acercándose! ¡Banshee, acercándose! ¡Banshee, acercándose! ¡Banshee, acercándose! Aquí Cortana, atención, unidades aéreas. Envío coordenadas del punto de aterrizaje. Evacuación inmediata. Repito, unidades aéreas al punto de aterrizaje. Cortana, se aproximan. Tres, cuatro, cinco pelicans. Van al punto de aterrizaje. Los marines y tú deben llegar ahí pronto. Cortana, no puedo seguirlos por ahí. Los veré al otro lado. No son las palabras más reconfortantes. Esta cueva no es una formación natural. ¡Echo! 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 Fuerte y claro, Cortana. Qué gusto verte, piloto. No quería llegar al punto de aterrizar sin ti. ¡Echo! ¡Echo! Vene. ¡Echo! 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 Nuestro! ¡Echo! ¡Quince segundos, Pepe! ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Lo vamos a lograrlo! ¡Atención, agacha la cabeza! ¡Te necesito en esta misión! ¡Piloto, sería un buen momento para partir! Módulo de entrenamiento del Festival Horizon concluido. Iniciando transmisión de resultados al FISCOM de UMSC. Fin de la transmisión.